No. No, no, no. No muy bien. Un plebiscito es una consulta, una especie de la consulta popular que se le hace a todos los ciudadanos para que ellos opinen sobre un determinado tópico que se les propone y que, de acuerdo con las mayorías que resulten, eso se traduzca en una decisión de carácter político. Sí, porque el plebiscito es la oportunidad en la cual el pueblo colombiano va a poder manifestar y expresar su opinión sobre la adopción de una decisión tan importante como lo es si este proceso de paz que ha planteado el gobierno del presidente Santos es o no la solución al problema del conflicto armado con la guerrilla de las FARC. No en el plebiscito, porque creo que los acuerdos van demasiado lejos y modifican completamente el entramado institucional y constitucional colombiano. El plebiscito es donde el pueblo elige la paz o no la paz. Es un mecanismo del pueblo donde el pueblo puede elegir. Vamos a hacer una encuesta a nivel nacional sobre lo que han sido las decisiones y los acuerdos de la charla de paz. Lo que sé es que es para refrendar la paz con la guerrilla. Es una acción de participación popular. Es una forma de modificación de la constitución en la cual se hace que se participe el pueblo para ver si están de acuerdo o no. Creo que la ciudadanía está poco informada. Creo que en este momento hay más mitos y más miedos, más historias que no son ciertas que en concreto la información sobre el plebiscito. Yo creo que la ciudadanía está realmente desinformada. Creo que por varias razones se produce esa desinformación. La primera, porque se desconoce realmente el contenido específico de los acuerdos. Eso es lo primero. Lo segundo, porque la gente no sabe realmente cuál es el alcance del sí o del no. Estoy de acuerdo con que se tengan tantas condescendencias con la guerrilla. Yo creo que tenemos que hacernos responsables de lo que está pasando. No se contaría con ese plus de legitimación política que se busca a través de este mecanismo. Jurídicamente, el presidente sigue teniendo las competencias incluso para implementar los acuerdos y someterlos a consideración del Congreso. Y si la votación es no, entonces lo que va a suceder es simplemente que esos acuerdos, como no tienen apoyo político, el presidente no los podrá presentar. Y entonces, como mantiene su facultad y su obligación de procurar la paz, deberá renegociar los acuerdos y presentar unos nuevos acuerdos y someterlos a voto, si lo desea, a refrendación popular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!